Este ejemplar es el número 15, número privado 015, trae un índice de 110 de peso, índice de peso, circunferencia es total de 43 centímetros, área pélvica de 221, talla 7.4, trae un stopover por parte paterna y a pastor en la línea materna, con un excelente comportamiento y características de canales con 108 de índice, señores. Y tenemos una postura de internet de 23 mil pesos, si queremos 24, a ver quién ofrece 24 mil pesos, señores, tengo 23 y quiero 24, es el último reproductor de la tarde, a ver quién ofrece 24 mil pesos, tenemos 23 mil, gracias, tengo 24 y ahora quiero 25, a ver si hay 25 mil pesos, tengo 24 y quiero 25, a ver si hay 26, gracias, ahora quiero 27, tengo 26 y quiero 27, a ver quién ofrece 27 mil, gracias, tengo 27 y ahora quiero 28, a ver si hay 28, tengo 28, ahora quiero 29, a ver si hay 29, tengo 29, gracias, ahora quiero 30, ¿a dónde la ganaste? a ver, a ver, a ver si hay 30, tengo 29 y quiero 30 mil, a ver quién ofrece 30 mil pesos, tengo 29 y quiero 30 mil pesos por este excelente reproductor, señores, y tengo 29 y quiero 30, si no hay 30 lo voy a vender en 29, a ver quién ofrece 30 mil pesos, tengo 29 y quiero 30, a ver si hay 30 mil pesos, señores, tengo 29, quiero 30 mil, a la una, tengo, ahí hay 30, gracias, tengo 30 y ahora quiero 31, a ver si hay 31, tengo 30 y quiero 31, a ver quién ofrece 31 mil pesos, señores, tengo 30 y quiero 31 por él, a ver quién ofrece 31 mil pesos, señores, tenemos 30 mil y queremos 31 mil, a ver quién ofrece 31 mil pesos, tengo 30, quiero 31 a la una, tengo 30, quiero 31, a las dos, y tengo 30, ahí hay 31, espérame, acá tengo abajo a la derecha 31, ¿me das 32? ¿me das 32? tengo 31 aquí abajo, tengo 31 aquí abajo, quiero 32, a ver si hay 32, tengo 31 y quiero 32, a ver quién ofrece 32 mil pesos, tengo 31, tengo 32 mil pesos, tengo 35, quiero 36 por él, a ver si hay 36 mil pesos, gracias, tengo 36 y ahora quiero 37, a ver si hay 37, tengo 36 y quiero 37, a ver quién ofrece 37 mil pesos, tengo 36 y quiero 37, 37. Gracias, ahora quiero 38, a ver si hay 38, tengo 37 y quiero 38, a ver quién ofrece 38 mil pesos, Tengo 37, quiero 38 La 1 Ahí hay 38, gracias, ahora quiero 39 Tengo 38 y quiero 39 Que me asusten con 40 Tengo 38 Tengo 38 y quiero 39 39, gracias, ahora quiero 40 Es que ahí van 5 mil El peso es arriba No hemos llegado a 40 ninguno, ¿verdad? O sea, ahí nomás van 5 de la biota Tengo 39 y quiero 40 A ver si hay 40 mil pesos Tengo 39 y quiero 39 Ahora quiero 40, tengo 39 y quiero 40 Gracias, tengo 40, ahora quiero 41 A ver si hay 41 Tengo 40 y quiero 41 A ver si hay 41 mil pesos Tengo 40 y quiero 41 A ver si hay 41 a la 1 Tengo 40 Quiero 41 Ahora hay 41, ahora quiero 42 A ver si hay 42, tengo 41 Quiero 42 a la 1 tengo cuarenta y uno quiero cuarenta y dos a las dos y tengo cuarenta y uno ya estaba el cortillo sudado muchas gracias de todas maneras excelente vendido en cuarenta y cinco mil pesos a Veracruz, gracias damas y caballeros muchas gracias por sus compras favor de pasar con la mesa de control para hacer el movimiento de sus animales los animales se tienen que retirar sabemos que algunos de ustedes tienen que sacar el ganado